Berta tenía un gatito y eran muy amigos de Manolito Gajota y se encontraron con el pequeño vampiro y también con el monstruo de Malacresta. Y eran todos unos superhéroes y luego fueron a la isla del tesoro a pelear con los dinosaurios y ahí estaba escondido el rey. Y ellos fueron a esconderse a la cripta de Cagua, donde afechaba un largo invierno. Y al final todos se hicieron amigos. Pisa Mucha Pisa era muy amiga del superhéroe y del príncipe feliz. Y van a celebrar el cumple de Pupi en la playa. Y se encontraron por allí un camello de hojalata y con un rugido de la leona. Y despertaron a la luna que tenía mucho frío. Y los músicos de Rebén le cantaron cumpleaños feliz a Pupi. Y todos estaban muy alegres de volverse a encontrar. Erase una vez el girasol, el peor milón y Cenicienta que estaban buscando al nemo. Le preguntaron al rey león si lo había visto. Le pidió ayuda al caballero de la armadura oxidada. Y a la hoja trotamundo que se sabía todos los rincones del mundo. El ociente un dármata por su gran olfato. Encontraron al nodi y le dijo que les iba a echar una mano. ¿Y por qué no empezaron el viaje por la Atlántida? ¿Y por qué no ir a París y así le preguntamos a la Tertuil? ¿Y por qué no ir a la Serra y le preguntamos a Tartuil si lo había visto? La bruja volando se encontró a Coralina a la barca del lago. Le preguntó si lo había visto y le dijo que sí. Nemo estaba con la gota curiosa. El trabajo perfecto. Colorín colorado y por la ventana un cohete a escapar. ¡Adiós! Hola, amiguitas y amiguitas. Hoy os voy a comentar una historia con mis cuentos favoritos. Había una vez una cebra que se llamaba Camila. Un elefante que se llamaba Hermes. Un pepecito que se llamaba Nadadín. Y un ratoncito que se llamaba Peri. Y todos esos animales querían probar a qué sabe la bruja. Y le preguntaron al monstruo de colores. Y él les contó los secretos de los monstruos. Y después se encontraron a la hija del grúfalo. Y los invitaron a la cocina del agrujo. Y allí se encontraba la ovejita que vino a cenar. Y todos los animales juntos come que te come, come que te come. Después hicieron una fiesta de pijanos. Y vino un niño que se llamaba Garbancito. Y él preguntó qué es el amor. Y te hicieron los animales. El amor es cuando... Dicen la palabra te quiero mamá. Adiós. Hola chicos y chicas. Os voy a contar mi cuento con los libros que me he leído. Eras una vez el pequeño roncoco que daba la vuelta al mundo para encontrar a mí. En una isla se encontró a Baillana. Y en un pueblecito se encontró a la bruja Mon que era muy cabiesa. Y en una casa encantada se encontró a Billy Blanc. También se encontró a Alicia en el País de las Maravillas. Ahí se encontraron a Malena Ballena. Que era muy buena nadadora. Y quería buscar a una princesa para que les indique el camino. Y todos gritaron, de mayor quiero ser feliz. Adiós chicos, espero que os haya gustado. Y ahora... Era ser en una ciudad sin nombre. Un niño que se llamaba Skywalker. Y estaba con sus amigos. y era su cumpleaños, que este año iba a ser muy diferente y se iba de vacaciones a un castillo y en el castillo encontró un violín que resulta que atraía a los fantasmas y vinieron tres fantasmas y estaban llorando que querían aprender karate y Skywalker les ayudó y por ayudar a los tres fantasmas los tres fantasmas les dieron ceras de colores mágicas y con las ceras mágicas coloreó a un unicornio azul y fue a dar un paseo por el arco iris y encontró un tesoro y después de eso se fue a la luna fin, adiós aún recuerdo los días sin coli estábamos encerrados en barrotes de bambú cuando nos levantábamos parecía que era vacaciones en la cocina muchas recetas hasta cinco panes de cebada disfrutábamos de cuentos hasta convertirnos en el pirata más travieso hasta crear el clan de los reporteros jugábamos con las miradas en el espejo jugábamos con las miradas en el espejo nos convertimos en Peter Pan nos convertimos en Peter Pan y viajamos a otros países estábamos en la otra orilla teníamos distintas formas de mirar el agua por fin llegó el día de salir a la calle y me olvidé de mi amigo Manu mi madre se enfadó un poquito y me dijo que tenéis que hacer las paces Manu y yo volvimos a ser amigos nunca me olvidaré de las aventuras que pasé con Manu y siempre recordaré que en los sueños vivo yo Narval y Medu se encontraron con unos chuches mágicas que se le perdieron a Haru y los chuches se llamaban Kiwi y Narval y Medu las probaron y sabían ¡guau! ¡asperosas! entonces apareció una vocecita que les dijo a Narval y Medu que no se tenían que haberlas comido y luego con la superficie aparece Gila y tiene que buscar un tron pero en vez de encontrarse con un tron se encontró con el brúfalo ¡adiós! ¡muchos besitos! ¡mua! ¡muchos besitos! ¡muchos besitos! ¡muchos besitos! ¡muchos besitos! ¡muchos besitos! ¡muchos besitos!